Bueno, muy bien, seguimos recorriendo las calles de Montevideo, lo mencionábamos más temprano, el grupo de padres responsables, la red de padres responsables, va a presentar hoy un petitorio ante las autoridades del CODICEN para poder participar en lo que tiene que ver con la educación sexual de sus hijos y decidir también sobre lo que se les enseña o no. Estamos con Carlos González, integrante de esta red, que le agradecemos estos minutos y pretendemos brevemente conocer de qué se trata este petitorio, a qué se apunta. Gracias, buenos días. Bueno, lo que nosotros estamos presentando hoy a la una de la tarde es un petitorio a las autoridades en los cuales solicitamos lo que sería la autorización para poder brindar educación sexual a nuestros hijos en las escuelas, informándoles previamente de los temas que se tratarían. Lo que se busca es, con esto, tener la posibilidad de decidir sobre la educación sexual que nuestros hijos van a recibir y el petitorio lo que estaría es solicitando justamente eso, la posibilidad de decidir la educación sexual para nuestros hijos. Para entenderlo un poquito más, ¿en qué punto discrepan ustedes con lo que actualmente se enseña o se pretende educar desde los primeros años de primaria? ¿A qué se apunta con eso? Por lo menos para comprenderlo. Mira, desde el año 2008 existe un programa de educación inicial y primaria que rige lo que sería la educación en las escuelas. Este programa establece un lineamiento para lo que sería la educación sexual que estaría vinculado a una perspectiva de género en la cual el sexo sería una construcción cultural. Nosotros entendemos que esa perspectiva de género es una mirada de la sexualidad y que solamente establecer eso como válido estaría incumpliendo el principio de laicidad vigente en la educación que exige la posibilidad de formar un criterio en función de opciones. Cuando tú solamente ofrecias una sola mirada estás lógicamente incumpliendo en eso. El petitorio que nosotros estamos presentando lo que pide es la posibilidad de optar, de tener otra posibilidad, no solamente la que se nos está planteando y que sea adecuada a lo que nosotros entendemos que para nuestros hijos es lo mejor. En este petitorio, porque es importante, el petitorio no solamente solicita eso sino que a su vez hace una fundamentación de los temas en los cuales estamos a favor porque hay temas en los cuales estamos a favor. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo, que se debe dar educación sexual en las escuelas. Entendemos que es importante el aspecto valorativo puesto que hoy existe a nivel de la educación un vacío en la educación en valores y la sexualidad debe estar dentro de eso. Por eso nosotros establecemos cuáles son los puntos en los cuales estamos de acuerdo, establecemos también cuáles son los temas en los cuales no estamos de acuerdo pero lo fundamentamos. Decimos por qué no estamos de acuerdo y a su vez planteamos la forma en que nosotros entendemos que esos temas deben ser dichos o por lo menos transmitidos a nuestros hijos. Esa forma de transmisión es lo que nosotros estamos a su vez resumiendo en una propuesta educativa que también estamos elaborando y que será presentada a las autoridades. Yo se lo consultaba previamente, ¿no se puede llegar a entender lo que ustedes plantean como una forma tal vez de sesgar la educación sexual para que sea únicamente de una manera? Porque ustedes lo plantean desde las autoridades que es de esa manera pero ¿no puede ser vista la parte de ustedes desde esa manera? No, porque lo que estamos planteando es justamente la posibilidad de que los padres puedan optar libremente por lo que ellos entienden que es la mejor opción para sus hijos. Ese es el derecho que la constitución en el artículo 41 le da a los padres el derecho y el deber que es importante del deber que tienen los padres y que yo creo que es el gran debe que hoy existe para poder, para decidir sobre la educación de sus hijos. Es el único... La propuesta que nosotros estamos, o sea, el petitorio, la fundamentación lo que estaría también es resumiendo el espíritu de la red que es no confrontar sino contribuir y lo que estamos haciendo es un aporte al sistema educativo para poder reconstruir un pacto entre la educación y la familia que entendemos que hoy está cuestionado si no está quebrado. Muchísimas gracias, Carlos González, por estos minutos. Seguimos ahora con ustedes. Gracias a ustedes.